Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a SM Noticias. Biografía de Lionel Messi, el genio del fútbol. Nacimiento y primeros pasos. Lionel Andrés Messi Cuxitini nació el 24 de junio de 1987 en Rosario, Argentina. Desde pequeño, demostró un talento excepcional para el fútbol. A los ocho años, se unió a las inferiores de Newell's All Boys, club de su ciudad natal. A los trece años, se mudó a España para unirse a la cantera del FC Barcelona. Carrera profesional. FC Barcelona, 2004 a 2023. Debutó en el primer equipo en 2004, con solo 17 años. Se convirtió en una figura clave del equipo, ganando 10 títulos de la Liga, 4 Ligas de Campeones y 7 Copas del Rey. Es el máximo goleador histórico del Barcelona, con más de 672 goles. Ganó un récord de 7 balones de oro y 6 botas de oro. Inter Miami CF, 2023, presente. En 2023, se unió al Inter Miami de la MLS estadounidense. Selección Argentina. Debutó con la Selección Argentina en 2005. Es el capitán del equipo y el jugador con más partidos jugados, 175. Ha marcado 86 goles con la Selección, siendo el máximo goleador histórico. Ganó la Copa América en 2021, su primer título importante con la Selección. Considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Messi es reconocido por su habilidad técnica, regate, visión de juego, capacidad goleadora y ética de trabajo. Ha batido numerosos récords y ha ganado innumerables premios individuales y colectivos. Es una inspiración para millones de personas en todo el mundo. Más allá del fútbol. Messi está casado con Antonella Roccuso y tiene tres hijos. Es un embajador de UNICEF y de varias otras organizaciones benéficas. Es conocido por su personalidad humilde y reservada. En resumen, Lionel Messi es un ícono global y una leyenda del fútbol. Su talento, dedicación y logros lo han convertido en uno de los deportistas más admirados de la historia.